Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Durante un encendido debate en el programa Aquí se debate de Sianan, Bastián Bodenhofer y la doctora María Luisa Cordero se enfrentaron en un cruce de palabras que dejó al actor en una posición sumamente incómoda. Bodenhofer, conocido por su defensa del octubrismo y su justificación de la delincuencia que destruyó mucha infraestructura crítica y patrimonio cultural nacional durante el estallido social, intentó monopolizar la conversación, lanzando afirmaciones sobre la supuesta responsabilidad del expresidente Piñera en el origen de la crisis. Sin embargo, la doctora Cordero, con su habitual firmeza y claridad, no se dejó intimidar. Interrumpiendo al actor con una frase que lo dejó expuesto y sin argumentos, ¿Me podría dejar hablar, por favor, señor Bodenhofer? La doctora Cordero reveló no solo la incapacidad de Bodenhofer para sostener un debate equilibrado, sino también su tendencia a intentar silenciar a quienes no comparten su visión. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Esta pelea no nace el 18 de octubre del 2019, parte mucho antes, parte de la marcha de los pingüinos, donde salieron 500 estudiantes. Entonces, si Piñera dice y llega y dice, bueno, yo estoy dispuesto finalmente a escuchar el pueblo y vamos a hacer una consulta. ¡Ah, mentira! Es el pueblo. El pueblo salió a la calle para reclamar y el pueblo y esta lucha tiene que seguir en la calle. ¡Ay, el weón, weón, weón! Quiero decir que Piñera no es nomás el culpable de las arbitrarías económicas y horrorosas que hemos vivido. También está la señora, la llamada... Pero forma parte del sistema. ...de que es otro caballero, ya. Pero forma parte del alma mater de este neoliberalismo en el cual vivimos. ¿Qué más violento que Piñera sacándose una foto él solito en la Plaza de la Dignidad? ¿Qué más violencia que eso? Entonces, no es raro que la gente cansada de todo aquello haya empezado a manifestarse. Esta pelea no nace el 18 de octubre del 2019. Parte mucho antes, parte de la marcha Los Pingüinos, donde salieron 500 estudiantes y a la siguiente marcha 1.000 y 2.000, el movimiento No Más AFP sumaron 5.000, el movimiento feminista 2.000.000 y con el estallido social o esta revuelta social, la gente sale a la calle y pide una nueva constitución. Entonces, si Piñera dice y llega y dice, bueno, yo estoy dispuesto finalmente a escuchar el pueblo y vamos a hacer una consulta... ¡Ah, mentira! Es el pueblo. El pueblo salió a la calle para reclamar y el pueblo y esta lucha tiene que seguir en la calle. Por lo tanto, denante, hablé de un sistema democrático y participativo, una democracia realmente participativa. Y el pueblo tiene que estar en todo momento. Y, por supuesto, tienen que haber espacios de liberación de la ciudadanía. Y, por supuesto, que tienen que haber referéndum revocatorio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paulina. Y que hayan iniciativas populares de ley. Incluso dentro de la nueva constitución debería haber un órgano, como un tipo de defensoría del pueblo, ya que se encargue realmente que los derechos, que el Estado sean garantes de los derechos estipulados. Hemos llegado al final. Se nos acabó el tiempo. Estaba justo la tanto. Vamos a darle unos segundos para poder... Cuando me tocaba hablar a mí, se acabó el tiempo. No, no, no. Estaba en el tiempo. Cortito, cortito. Quiero decirlo, es muy sospechoso. Muy sospechoso. Quiero decir que Piñera no es nomás el culpable de las arbitrariedades económicas y horrorosas que hemos vivido. También está la señora... Pero forma parte del sistema. ...y sospechoso, otro caballero. Ya. Pero forma parte del alma mater de este neoliberalismo en el cual vivimos. Claro. ¿Qué más violento que Piñera sacándose una foto, él solito, en la Plaza de la Dignidad? ¿Qué más violencia que eso? Bueno. Además, él es el presidente hoy día, no es Bachelet. Bachelet ya tuvo su gobierno, desarrolló las políticas que pudo, pero hoy día al que tenemos que exigirle que rinda cuentas es a Piñera. Él es el presidente de Chile hoy. Hemos dejado ahí, no hay ningún tipo de censura ni nada, solamente por razón de los tiempos, pero para que se quede tranquila, entonces para que exponga el último punto y lo pueda desarrollar, le damos la posibilidad. No, yo lo que quiero decir que me parece, no soy yo quien para defender a Piñera, pero ¿por qué se hacen los lesos con los anteriores, que te contraacomodaron al capitalismo feroz deshumanizado? Eso quería decir. Y yo soy partidaria, humanizar, ¿me podría dejar hablar, señor Rodolfo? Eso, que me parece un poco desde el punto de vista de una ética elemental básica, a él le tocó lo peor, explotó en el gobierno de él, porque había sobreacomodos desde que se hizo cargo Elwin de la República de Chile. Eso quería decir. Bastián, quería entregar unas últimas palabras también. Sí, quiero decirle a la gente lo siguiente, estas elecciones van a ser muy complejas, van a tener que votar por muchos candidatos. En nuestro distrito 12 somos 63 candidatos a constituyente. Hay más de 100 para concejales. Infórmense, gente, infórmense antes, vean bien por quién van a votar, por cuál idea. Que no lleguen a la caseta recién ahí a elegir un nombre. Infórmense, por favor, que estas elecciones son muy importantes. Bueno, es lo que estamos tratando también nosotros de hacer acá. Hemos invitado a gran parte de los candidatos constituyentes. Sabemos que son muchísimos, pero la idea también es conocer sus votos. Lejos de milanarse ante las declaraciones de Bodenhofer, la doctora Cordero contraatacó con una contundente crítica que amplió la discusión más allá de Piñera, mencionando a otros actores políticos que también cargan con una gran responsabilidad en las arbitrariedades económicas que han afectado al país. Al señalar que figuras como Michelle Bachelet también formaron parte de un sistema que se acomodó al capitalismo deshumanizado, Cordero dejó en evidencia la visión simplista y unilateral de Bodenhofer, quien intentó reducir todo el conflicto al gobierno de Piñera, mientras defendía a su vez el octubrismo y la destrucción causada por la delincuencia durante ese periodo. Con su experiencia y conocimiento, Cordero demostró cómo Bodenhofer carecía de una comprensión más profunda y equilibrada de la situación, exponiendo su falta de preparación para abordar un tema tan complejo como el que se discutía. A medida que el debate avanzaba, Bodenhofer intentó recuperar el control de la conversación, insistiendo en que la lucha en las calles debía continuar y que Piñera era la figura central de un neoliberalismo violento. Sin embargo, cada uno de sus intentos fue rápidamente desarmado por la doctora Cordero, quien, con su intervención final, dejó a Bodenhofer sin palabras. Al cuestionar la ética de culpar exclusivamente a Piñera mientras se ignoraban las acciones de gobiernos anteriores, Cordero no sólo defendió una perspectiva más equilibrada, sino que también expuso la inconsistencia en los argumentos del actor. Al final, Bodenhofer, quien había comenzado el debate con fuerza y defendiendo el octubrismo y la destrucción causada por la delincuencia, terminó relegado a un papel secundario, reducido a repetir consignas vacías mientras la doctora Cordero lo dejaba completamente en ridículo, mostrando al público la fragilidad de sus argumentos y su incapacidad para sostener un debate sólido y bien fundamentado. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.